Hola, hola, aquí estoy amigo o amiga en algún móvil, desde algún móvil del mundo, más exactamente en la sala Teatro Metro, aquí en San José y Selmar Michelini, este teatro tan querido de la ciudad que siempre nos está acercando muchas, muchas y muy buenas propuestas, porque vuelve a Montevideo el proyecto para niños y niñas, pim, pau, estuvieron ya varias veces aquí, pero bueno, esta vez vienen para presentarse acá el domingo, este domingo 12 de noviembre a las 18 horas, y para eso estoy con Lucho, uno de sus integrantes, que llegó hoy y no ha parado de hacer notas, y muy generosamente sigue acá bajo la lluvia, igual con nosotros en Mira Montevideo. Lucho, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lu? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, contame un poco, para quienes todavía no conocen el proyecto, ¿cómo se forma este grupo? Yo tengo entendido que ustedes son docentes y tienen una propuesta como mucho más profunda que solo la música o el entretenimiento, sino todo un por detrás didáctico. Sí, Pimpau es un proyecto argentino-brasileño de arte y educación para infancias, está compuesto por Casio Carvalho, que es de Sao Pablo, Eva Arbes, que es del Conurbano Bonaerense, y yo, que soy del interior de Santa Fe, pero nos conocimos en Buenos Aires, ejerciendo la docencia, somos artistas y docentes, nos conocimos trabajando en el nivel inicial, como docentes de nivel inicial, y ahí, en ese mismo intercambio de la tarea docente, surge la idea del proyecto, justamente pensando y trabajando con grupos, haciendo actividades, así que hay un compromiso muy fuerte con la docencia, y lo seguimos, digamos, desarrollando y profundizando en los encuentros de formación docente que hacemos, escribimos un libro sobre todo el abordaje pedagógico que atraviesa el proyecto, y eso está muy presente en los videos y en el concierto. Contame un poco, en este momento histórico, ¿qué precisan los niños? ¿Qué sienten ustedes que están precisando y me imagino habrá cambiado en los últimos años? ¿Y qué es lo que ustedes pueden darles desde el escenario? Nosotros buscamos siempre, desde el aula, y eso lo tratamos de llevar al escenario, como generar espacios lúdicos, y a través del juego, esa construcción de vínculo que sea en el aula, pero también habilitarla a las familias, a otros docentes, mismo para, entre ellos, entre los chicos, como poder generar, tomar las pantallas como una herramienta, que esto que traes, por qué cosas están atravesadas en las infancias hoy, y las pantallas, las nuevas tecnologías, las pensamos como una herramienta y no como un fin, sino como una herramienta que nos pueda alcanzar, que nos pueda dar accesibilidad a distintos tipos de propuestas, y que las familias y los chicos mismos las puedan apropiar y tomar, ¿no? Entonces trabajamos pensando como un principal instrumento el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se sienten viniendo a Uruguay? Ya han tenido posibilidad de intercambiar con nuestro público, y es un público del uruguayo que tiene como historia de propuestas infantiles que no subestiman a los pibes y todo, entonces me imagino que los habrán recibido con mucho amor. Sí, hay una sintonía en eso totalmente, entonces hay como una, te diría, una apertura o una predisposición a propuestas que escapen, también quizás a una lógica más mercantilizada de la infancia, eso se ve, se agradece para nosotros, y eso tuvo mucha resonancia en el público, por eso es el país que primero visitamos, después Argentina, y al que más tiempo hace que vamos, que venimos, y que tenemos una relación ya muy fuerte y muy linda, venimos todos los años, desde el 2018, así que siempre fue como, bueno, hay algo también que tiene que ver con un poco con la propuesta, pero que resuena en el público uruguayo, que termina siendo una fiesta, ¿no? Hay alma de carnaval, ¿no? Y eso está en la cultura sudamericana, brasilera, uruguaya, argentina. Bien, es una sala grande, y recién decías hay que formar esta fiesta en esta sala, ¿qué vamos a ver arriba del escenario? ¿También bajan a jugar con los niños, con la familia? Venimos con toda la banda, o sea que lo que van a ver en el escenario es una banda, somos seis en el escenario, que está, venimos con bajo, batería, percusión y guitarra, y nosotros también estamos tocando guitarra, cantando percusión, pero también tratando de estar bastante disponibles corporalmente para los juegos, para bailar, para generar esa interacción con el público, de alguna manera lo que buscamos es que en esa interacción se desdibuje en algún punto esa línea que separe el escenario del público y que sea una fiesta colectiva, y buscamos que por momentos también poder salir de las butacas, entonces lo que se ve en una sala así, que es hermosa, es en un momento todo el mundo bailando, Quilombo diría. Sí, en los pasillos, es muy lindo ver a abuelas, abuelos, como bailando con sus nietos, con sus hijos, eso es muy emocionante. Bien, me encanta. Bueno, contaré a la gente que no los escuchó quizás aún dónde pueden encontrar, sé que tienen una canción muy nuevita, Tomates Perita puede ser, eso también está bueno, para que vayan preparándose para el domingo. Sí, hace muy poco sacamos, es un singlet de un nuevo trabajo discográfico que estamos haciendo, que está el video, lo pueden ver en YouTube, también para aprenderse la coreografía de Tomates Perita. También salió hace muy poco el video de Tutuca, que es una canción que juega con todas las sonoridades de nombres de alimentos, de acá también, muy sudamericanos. Y vamos a estar haciendo, sacamos hace poco también Upalé, que es parte de un disco de Cuna que estamos a punto de sacar ahora a fin de año. Así que vamos, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Pimpau, YouTube barra Pimpau, o en Spotify, escuchar nuestra música o ver nuestros videos. Lucho, muchísimas gracias. Recordarles que esto va a ser entonces, la función es el domingo a las 18 horas, acá en la sala Teatro Metro. Las entradas las pueden conseguir a través de Red Tickets. Y bueno, no se lo pierdan. Yo te mando un abrazo también para el resto de los compañeros que están descansando ahora, pero ya van a estar aquí dando todo lo mejor para niños y niñas. Me quiero tomar un segundo también para extender el saludo y el abrazo a la familia de Danilo Astori, especialmente a Danilito, que es un gran compañero de rutas. Y bueno, vaya este abrazo mío, de mi familia y de todos los que lo queremos tanto, quisimos tanto. Chicos, los veo en un ratito desde Afrodita a Librería. Gracias, Lucho.